Golpe tras golpe, frustración tras frustración, esa es la forma que vivimos los paraguayos. El Paraguay soy yo, el Paraguay sos vos, el Paraguay somos nosotros, nosotros no somos corruptos. Los jóvenes me muestran de que si no hay esperanza no habrá futuro. En mi corazón enverdece el amor por mi patria, por mis hijos, este es el momento de diseñar y ejecutar un Paraguay competitivo. Queremos ganarles a la corrupción, al dolor en los hospitales, a todo aquello que nos tiene peleados. Los partidos políticos han partido a nuestro país, tenemos que estar todos juntos. Siento que este es el momento, el momento del gran salto de mi país, donde nacer...